En este vídeo te quiero contar cómo ha sido mi última inversión de un piso para alquilar en Zaragoza, un piso que me da una rentabilidad bruta del 11% que pude comprar por 60.000 euros y está alquilado por 680 euros al mes y para comprar este inmueble puse en mi bolsillo unos 25.000 euros. Vamos a ver cómo estaba el piso cuando lo compré, cómo lo dejé para alquilarlo y por supuesto también vamos a ver todos los números para entender bien cuáles son todos los ingresos todos los gastos toda la inversión que he hecho también como lo he financiado con qué banco y con intereses así que vamos allá en primer lugar os voy a enseñar literalmente cuando yo vi el inmueble por primera vez la primera visita que hice con él con el agente inmobiliario para que veáis cómo estaba y cómo fue esa visita vale esto para que cambiarlo todo, ¿no? funcionan, ¿eh? vale las cuerdas y tal pues por... las ventanas bien, ¿no? yo las veo operativas están bien, mira la carpintería este yo le ajusto el marco quizás sí que repasarlo un poco pero vaya lo del suelo que decíais yo le dije de barnizarlo pero yo no te aconsejo que te gastes un céntimo tal cual así no aguantas, que se limpie, limpio de hecho estos suelos si se frígan con agua templada y un poco de vinagre quita mucha suciedad vale esta es la habitación pequeña aquí los muebles los dejados sí todo lo dejamos, sí, sí mobiliario se queda aquí todo está definido incluso en el contrato de arrastro sí, vale vale aquí que decíamos de limpiar y tal y... claro y listo, ¿no? yo creo que con una buena limpieza es suficiente yo los detalles que he visto aquí en la cocina que cambia es el grifo y aquí lo que hablamos sí, lo de las... exactamente yo quitaría este paño entero pero luego volverá a ponerlo al fin, no se enluce y luego se pinta vale, entonces tenemos esta habitación como principal la otra pequeñita y bueno, luego si quisiéramos separar en el salón pues una más yo creo que tal cual está ¿esto lo de las andan bien? todo, todo se queda todo esto está... esto está muy mal bien, y vamos a ver los números que para mí es siempre lo más relevante de las inversiones por cierto, esta calculadora aquí nos permite que metiendo todo lo que hay en azul pues nos devuelve pues las rentabilidades y cómo salen todos los números, estos gráficos, etc. entonces, os voy a poner un link en la descripción para que podáis descargar no esta calculadora en concreto porque esta es la avanzada que tenemos para la comunidad, para los compañeros de libertad inmobiliaria, pero sí una un poquito más sencilla que podéis usar para analizar vuestras oportunidades, vuestros inmuebles, así que os lo dejo en la descripción. bueno, este inmueble, como digo, pues la oferta que hice fue de 60.000 euros, en Aragón el ITP es del 8%, bueno, valor de referencia, este es el ITP a pagar estos son los otros gastos, notario, registro, no suele ser mucho, algo así fue, no tengo el importe exacto, pero algo así, quizá un poquito más, pero no cambian mucho los números y la reforma, aquí hice un pequeño lavado de cara, pues pintar, arreglar algunas cosas, como veréis luego, como habréis visto en el vídeo y como veréis ahora cómo quedó y también metí como unos, sí, unos 2.000 euros en lo que es decoración, en dejar la vivienda chula, como ahora os enseñaré, como después os enseñaré para que veáis porque mi apuesta era, oye, ya que en este inmueble había muebles que no estaban mal, vamos a ver cómo lo dejamos en plan chulo, hacer un homestaying para alquiler y poder alquilar en un precio que, ostras, yo este tipo de piso nunca había alquilado a este precio, a 680 euros y se alquiló, se alquiló bastante bien a pesar de tener dos dormitorios, esto es un inmueble que es un tercero sin ascensor, con dos dormitorios, aunque se podía sacar un tercero, ¿vale? Bien, y luego la comisión de agencia, pues 3.000 euros masiva en total, pues si hubiéramos ido sin financiación, casi 74.000 euros como digo, alquiler 680 que ha sido posible gracias a estar amueblado y estar amueblado con gusto, ahora veréis cómo quedó la comunidad, pues 30 euros al mes, el mantenimiento que aquí estima un 10%, el seguro de hogar, de vida de la hipoteca, de impago el IBI 160 euros, los intereses de la hipoteca y el periodo que puede estar vacío, total casi 4.000 euros y beneficio antes de impuestos, 4.000, bueno, luego si gastamos impuestos, etcétera, se queda en 3.372 euros vale, como he financiado este inmueble, pues ha sido una hipoteca al 80%, a 25 años, ya no me daban a más años por el tema de tener muchas otras hipotecas, pero bueno, pude pelear que fuera el 80%, que tampoco necesitaba estirar mucho más y bueno, en el punto en el que yo estoy de tener ya más hipotecas, pues para mí son unas condiciones buenas un tipo fijo del 3.30, que creo que es bastante razonable, o sea, no es el mejor que se puede conseguir pero creo que es razonable, el banquero es alguien con quien ya tengo creo que 4 hipotecas y que va entendiendo pues lo que hago, gana él, gana yo, gano yo, así que bien bueno, aquí tendréis el cuadro de cómo va amortizándose, como veis, pues cada vez debemos menos capital y cada vez, pues la cuota que queda, que son 235 euros, la cuota que queda, pues cada vez más se va a pagar a devolver capital y menos a pagar intereses porque cada vez queda menos deuda pendiente bien, ¿cómo queda con esto? bueno, capital propio, casi 26.000 euros, no es lo ideal para esta operación, pues hombre, ¿qué pasa? pues que hay comisión de agencia, que la reforma es 4.000 euros, no es una barbaridad, pero bueno, pues ahí van sumando una serie de gastos, pero bueno yo creo que es razonable, 25, 26.000 euros poner para esta operación está bien, rentabilidad bruta la verdad es que sale súper bien, un 11%, neta antes de intereses impuestos pues entre un 8 y un 9,5 y luego queda un cash flow de entre 2.100 y 3.300 euros al año el roce, pues entre un 8 y un 13, el roce ya sabéis que es el cash flow, es dividido, literalmente dividido esto, entre el capital propio que ponemos, ¿vale? o sea, el roce es el dinero que entra en nuestro bolsillo después de pagar todos los gastos de pagar cuota entre el dinero que puse el primer año de mi bolsillo ¿vale? ¿qué pasa? que además pues tenemos para calcular la rentabilidad sobre el dinero que nosotros ponemos pues también ese patrimonio net, vamos creando patrimonio neto porque en la parte que pagamos al banco ya sabéis que la cuota se divide en intereses, que ya los hemos tenido en cuenta aquí, y en devolución del dinero o sea, devolución de la deuda, por lo tanto, cada mes que pasa debemos menos dinero al banco y eso también es mayor patrimonio para nosotros, ¿vale? que eso también suma y luego, oye, si el inmueble lo que es normal es que se vaya revolverizando con la como la inflación pues eso también nos da más retorno sobre nuestro propio dinero, ¿vale? entre un 20 y un 25% bien, bueno, estos son los números, esto es como va evolucionando a lo largo del tiempo y os voy a enseñar cómo quedó el piso para que se pudiera alquilar también y de estos números bueno, como os decía, aquí mi apuesta fue decir, oye, ya que tiene algo que no tiene otros inmuebles y es que tiene unos muebles que aquí vivía una persona, o sea, era un propietario que lo había comprado para él él lo había puesto a su gusto y por tanto, pues, hombre, pues tenía cosas, ¿no? tenía, pues una mesa que estaba bien, un sofá que aunque estaba muy desgastado pues luego le pusimos una alfombra, o sea, perdón, una sábana o una cubierta encima y quedó muy chulo, aquí contraté a un decorador, a un homestayer y me pudo hacer esto, pues las cortinas, aquí como veis, pues se deja la mesa vestida y dan ganas de, pues eso, de vivir aquí, esa es la magia del homestaying, ¿no? lo único que en el caso del homestaying para alquilar, luego todo esto se queda muchas veces el homestaying, cuando es para vender, pues son muebles de cartón o son decoración que luego te llevas, en mi caso, pues esto, como es para alquilar sí que, sí que lo dejé todo, pero, bueno, es que, bueno, ya lo veis, ¿no? que de ser una vivienda que, bueno, es normal, pues ves esto y dan más ganas de vivir aquí, con un coste relativamente bajo aquí me gasté, pues algo menos de 2.000 euros aquí, pues, por ejemplo, el suelo que estaba en mal estado pues se pone una, se aprovecha y se pone una alfombra encima con todo esto, la cubierta del sofá ya le da otra apariencia estos cuadros, la lámpara, que muchas veces no le damos importancia y ponemos un plafón, pues bueno, estas cosas, las cortinas ¿vale? bueno, aquí se ve la cama, pues lo mismo vestirla, poner los cuadros, esta lámpara jugar con esto, que yo lo que he aprendido del homestaying es que la idea es transmitir sensaciones que la gente se imagine, ostras, pues mira, desayunando aquí tranquilamente con una revista, con esto chulo ¿vale? plantas también son muy interesantes bueno, yo creo que mereció bastante la pena y creo que sin hacer esta decoración pues a lo mejor lo hubiera alquilado a 630 o 640, pero esos 40 euros, 50 euros de diferencia para mí tiene sentido invertir esos esos 2.000 euros, bueno, estoy probando, a ver, bueno, en el baño aquí es donde menos hicimos pero, bueno, también pintamos creo que repasamos las juntas limpiamos todo bien el mueble lo pusimos nuevo y aquí, pues algo de decoración bien, así fue esta operación que, como digo, pues yo estoy bastante contento de cómo fue creo que muchas veces cuando decimos ostras, es que cada vez está más difícil yo, sinceramente si me voy a 2018, 2019 2020 por lo menos en Zaragoza y en otras ciudades donde he comprado no veo muchas diferencias de rentabilidad porque es cierto que los precios han subido pero creo que si buscamos sigue sigue habiendo oportunidades y además los precios o sea los precios de compra han subido sí pero es que los precios de alquiler han subido también mucho en determinados en determinados sitios incluso más que el que el precio de compra en otros no, eh pero bueno que tampoco es que vea que de decir ostras, es que la rentabilidad ha bajado muchísimo aquí cada uno tiene que ver en su propio municipio pero pero bueno ya os digo quería mostraros esta esta operación reciente para que veáis bueno las operaciones que estoy haciendo últimamente así que nada más nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo